Muy buenas a todos enviciados y enviciadas y bienvenidos otro día a SWORD ONLINE REHOLOFRAGMENT Como sabéis tenemos que encontrar por aquí el orbe del dragón, ¿no? Es lo último que dejamos por hacer No, no me teleportes Está mi perrita por ahí ladrando, no sé si la escucháis a ella, que simpática es macho La puerta está cerrada No sé si el orbe del dragón estará en algún cofre, ¿lo tropeará algún enemigo? Este no tiene pinta de ser, pero bueno, vamos a hacerlo Al final lo matan ellos solos Venga, vamos a aprovechar para lo del ataque burst Vale, ya está completo ¡Hala, qué hostia! Fácil y sencillo Y para toda la familia Vale, ya hemos hecho lo del research Habrá que ir a implementarlo Creo que lo podemos hacer desde aquí Añadido un ítem al vendedor de la planta 80, 83 Pero no me deja implementarlo Vale, iremos a ver al vendedor ese Pues nada, por aquí por Suckenbault A buscar el orbe del dragón Lo que pasa es que no hay muchos caminos, ¿no? Hay que atravesar esa puerta O esa También está cerrada Pero esta está rota ¿Ese tío es especial o algo? Mira a estos Yo les ayudo y ahora ellos me ignoran Qué gente más agradable Otro más Dos más Venga, ataque en área ¡Madre mía! Venga, vamos a cargarnos a este también, ¿no? Correcto Ah, mira Mira tú, oye Esa está rota Vale ¿Qué hay por aquí? A ver Otra puerta ¿Estará ahí el orbe del dragón? Uh, a ver ¿Qué nivel eres? Hostia, cuidado Cuidado, eh, Cilia ¡Madre mía! ¡Cómo revienta! ¿Switch? ¿Para qué? ¡Pégale! ¡Venga! ¡Ah, que hay dos! Bueno, este ya está muerto Le hacemos muy poco daño, ¿eh? Pero bueno Te lo estuneo, te lo estuneo Déjale vivo ¡Hala! Impresionante Poción Poción Yo no sé por qué me da que ahí no va a estar el orbe del dragón Se veía venir ¿Y esto? Una instancia totalmente vacía En fin A ver, que hayamos dejado cosas Esta gente está aquí peleando Bien ¿Puedo pasar? Hostia, lo que hay ahí ¿Y esto, tío? Bien El orbe del dragón Parece una especie de joya o algo así Eh, puede ser una llave Seguiremos buscando ¿Seguiremos buscando? ¿Estás tonto o qué? Vale, ahora sí Abra la puerta con... Vale ¿Es tan serio que no es troleada? ¡Claro! Estaba claro A ver, vení aquí, anda ¿Qué nivel tiene? ¡Hostias! Nivel 130, ¿eh? Pues si no le he dado Madre mía, ¿cómo me está poniendo? Me cancela el Starbust Pues te meto con el Eclipse Y me tengo que curar ¡Uy! Gracias, Filia Tenemos que irnos de aquí cuanto antes, ¿eh? Me lo cancela el tío ¡Hala! 180 de experiencia nada más, tío Solo que más me jode Vale, quiero ver antes de irme ¿Qué nivel es eso? ¡Correcto! 146 Ya nos podemos ir, Filia Eh, voy a usar un cristal de teleport Hemos activado... Espérate Creo que no hemos... ¡Ah! Ah, sí, sí lo activamos La piedra para entrar aquí Sí la activamos Vale, menos mal ¡Vámonos! ¡Joder! Me ha metido un sangrado, tú Madre mía Largo, largo, ¿eh? Me refiero Voy a seguir Pues no parece que vaya tan... Mira, todavía sigue el sangrado, tú ¡Qué locura! Digo que... Yo pensaba que iba bastante mejor La verdad De nivel ¡Vámonos! Bueno, ahora el pateo hasta llegar hasta aquí Pues esto sí que estaría bien cortarlo, la verdad Voy a ver cuánto tardo Y si tardo más de 10 minutos lo corto Porque de verdad que empiezo a pensar que se hace pesado ver los mismos recorridos Y esta zona dentro de la cabeza es nueva, ¿no? Y la verdad es que es preciosa Me da pena Meterle cortes a los vídeos Pero bueno, ya veré Al final es que me voy a aprender el camino de memoria, tío Que por otro lado me viene genial Pero bueno Para una serie para YouTube Igual no es lo más... No es lo idóneo, ¿no? Dejémoslo ahí Y ya no es lo más A ver, ¿cómo era esto? Para la izquierda Para mi derecha, vale Vamos Necesito un mapa, ¿eh? ¿Cómo te trollea ahí? Mi derecha que es la izquierda del mapa Vamos Para habernos matado tú Madre mía, ¿cómo se la juega ahí el Kirito? Kirigaya, Kazuto Kazuto me ha dado Vale, chiste más malo, venga Bueno, ya estamos cerca, ¿no? Espero Vale, ahora viene la troleada de los dragones Ah, vale, vale Digo, no puede ser que se hayan vuelto a cerrar las malditas puertas No, no, es que solo se abre una Por eso todas las demás están cerradas Los cofres de momento no les van a... ¿Me deja usted pasar? Gracias, muy amable por su parte, amigo ¡No! Me han cerrado la puerta Ah, pero esta no es Esta está rota ¿Por dónde pasé yo? Para limpiar en esa área solo Joder, eso que fue en el capítulo anterior Aquí yo creo que es Sí, yo creo que sí Vale, correctísimo No puedo enfrentarme a tantos a la vez Nos van a violar aquí, eh ¿Ves? Es que me cancelan todo Le he metido un eclipse, pues yo que sé Pues usar algo para matarlo No tenía nada de vida Lo hemos desperdiciado, la verdad Pero bueno La vida de Kirito está en juego Y la misión Muerto Me ha subido de nivel Cilia Ahora ¡Uy! ¡Mierda! He spameado el círculo Y me metió en un lío Muerto ¡Madre mía, Cilia! ¡Qué hostias pega ya, eh! Me cancelas una Pues te meto con la otra, amigo Para eso tengo 3 y 3, 6 Y 5, 11 habilidades 11 skills Tengo para elegir Ah, esta era la puerta troll Vale, vamos directamente a la que nos exige el orbe del dragón Aquí lo malo como van a ver todos, macho ¿Y por qué se han cerrado todas las puertas? Si yo las dejé abiertas Nada, no podemos evitar esta pelea ¡Wow! ¡Qué suerte, tú! No, esta ya no 200.000 de daño ¡Hala! Para que vuelvas, amigo Bien Vamos a ver El orbe del dragón ha empezado a brillar ¿Qué? ¡Oh! ¡Se ha abierto la puerta! ¿Qué clase de magia negra es esta? Eso sí que no me lo esperaba Que se abriese la puerta con el orbe negro Vamos, no se lo esperaba nadie ¿Verdad que no? A ver El trono de la sierpe ¿Y qué hay que hacer aquí? Derrota al monstruo llamado Al llamado monstruo del trono de la sierpe Wyrm es sierpe Me he buscado el traductor y todo Me estoy aplicando, gente Me quiero poner a estudiar inglés este año Si damos un rodeo por aquí A ver Cómo está el panorama Hay que buscar al boss, eh Esta gente me nos da un poco igual Esa puerta puede ser... Vale Hola, buenas tardes Buena esa Violación Digo, en violación Joder ¿A quién fue el subnormal Que se le ocurrió poner las malditas puertas troll? Vale, aquí es ¿En serio, tío? En fin Vale, el rey guardián de este sitio, eh Parece realmente fuerte Nos esforzaremos Cuento contigo, Filia Ah, vale Sabéis lo que os iba a decir Digo, sabes lo más divertido de todo Que vamos a venir aquí Después de resolver todos los puzzles con las puertas Y... Para nada, ¿sabes? Me voy a tener que dar media vuelta e irme Pero no, a este tío me lo reviento Vamos para allá Mira, te voy a meter el eclipse anal ¡Uy! ¡Cabrón! Bueno No pasa nada Oye, no tiene por qué ser anal Paz por más la que le está petando el ano, es Filia No sé si os estáis fijando ¿Qué hace? Como de osas Mete ahí un zarpazo el tío Pero... ¿Y me muerde? ¿Es complejo de perro o qué? Como le mola el postureo ahí a Kirito Como de madre, loco Tranquilo, eh Se ha enfadado por llamarle perro ¿Serás? ¿Serás? Starbust String Duele, eh Hostia, que si duele, chaval Ala, para que vuelvas Madre mía, qué cantidad de daño tenía ese monstruo, ¿no? Pasa el nivel 100 Bueno, lo hemos llevado bien, creo Lo conseguimos o algo así Vale, objeto clave Parece que ha tropeado un ítem Proof, no sé lo que es Será garra de dragón, ¿no? O colmillo, algo de eso ¿Algún tipo de objeto para un evento? ¿Quién sabe? Sí Empiezo a pensarlo Cuando... Cuando echamos un vistazo enfrente de la tower De la tower, no De la torre Ah, alguien nos dijo algo Sí, es verdad Me suena A que alguien dijo algo del... El velo del dragón, ¿no? El blessing of the dragon Vale, puede que se refierese a este objeto Volvamos a comprobarlo Vale, a ver Ahora que tienes el objeto Ve a la torre arruinada Que era... A ver Ah, mira, si sale ahí Vale, pues vamos para allá Cristal de teleport Yo creo Difundiendo los cristales de teleport Madre mía Que da gusto, ¿eh? Como si fuesen pipas Vámonos Ah, mira, lo de la torre arruinada Justo por detrás nuestra Ah, es verdad Por aquí era Por el emblema este Es verdad, es verdad Hace tantos capítulos ya Madre mía Por eso... A mí, ¿sabéis que me encanta Lo de mezclar la historia de Aincrad Y la de Hollow Area, no? Tiene sus cosas buenas Que es que le vamos a dar mucha variedad al juego Pero tiene sus cosas malas Que es que yo tengo una memoria fatal Aparte de mi síndrome de perderme en una recta Aparte tengo una memoria nefasta Y... Se me van a olvidar un montón de cosas Ya, ¿verdad? De momento estoy haciendo un esfuerzo Correcto Ahora podemos... El escudo se ha roto Podemos continuar Venga Ok Ok, Mackey Aquí hay un cofre ¿Estáis viendo el mapa? Lol Ah, que... Ah, que esto es suelo tuyo Pensaba que por aquí nos íbamos a caer Y mira el cofre donde está Hostia, que guapo está este sitio, ¿no? Este nivel Muy buen diseño, la verdad Vale, es que mirad el mapa Hay dos puertas juntas Hay una que nos lleva a la torre arruinada Y otra a la torre arruinada de Bastia Gate Uno nos lleva a la parte de arriba Otra a la parte de abajo Pero no especifica el evento A donde tenemos que ir, ¿no? Submit ¿Qué significa? A lo mejor eso es la pista También es casualidad, oye A la cumbre, vale A la parte de arriba Pues venga Vamos lo más alto que podamos, ¿no? Uy, pensaba que me caía Tú también, ¿verdad, Filia? Por lo que veo Aquí hay una puerta para ir a la parte de abajo Y hay que buscar la que nos lleva hacia la cumbre Esto va a ser divertido, gente Mira, vamos a coger este cofre Ya que estamos aquí Ah, pero luego no podemos subir Me den por culo al cofre Me imagino que ahora habrá alguno pensando No, pero ahí hay un arma del poder Como osas ¿Cómo se te ocurre? Bueno, si es así Volvemos a por él Oye, no pasa nada Pero vamos, que lo dudo mucho, ¿eh? Serán pociones, cristales De teletransporte ¿Por dónde se sube? Hola, buenas ¿Por allí? Yo creo que sí, ¿no? ¿Por allí a la izquierda? Ah, lol Un extraño muro invisible No me permite avanzar Vale A ver, ¿por ahí? No, tampoco ¿Cómo coño me he metido aquí? No me digas que voy a tener que bajar A la parte de más abajo Para luego poder subir a la de más arriba ¿Qué os jugáis? Y es que lo peor de todo Es que me da un miedo caerme Vale Por allí no hay camino Esto de aquí Parece que sí, ¿no? A ver Me gusta Me gusta esto, ¿eh? Habrá gente que se está desesperando No Por ahí no Mira Ores Vale Vale, yo puedo bajar hacia ahí Y subir hacia la cumbre Por aquí Correcto Venga, vamos más para arriba A ver Oye, está muy chulo este nivel Trepando hacia la cumbre De la torre arruinada Gente Pues yo ya me pensaba Que íbamos a tener que bajar ¿Qué te he dicho? Vamos a tener que bajar Hasta abajo del todo Para poder llegar hasta la cumbre ¿O no? A ver ese buen diseño de niveles Madre mía Esto va a ser larguísimo, ¿eh? Tiene toda la pinta ¿Verdad que sí? Y como todas las ramas son iguales No sabes por cuál has pasado Y cuál no Mierda ¡Uh! ¡No! Menos mal Pensé que ya no lo contaba, ¿eh? Vale, vale, vale No pasa nada No pasa nada Me no punta el pánico ¡Uh! Me había acojonado vivo, chaval Aquí es donde me acabo de caer Ya, he tenido una suerte No me lo creo ni yo Bueno, por aquí Como veis No puedo subir más No me deja Ah, mira Cambio la musiquita Si no podemos subir Habrá que intentar bajar Tampoco me deja ¡Ah! ¡Qué divertido va a ser esto! Ah, ahora no puedo subir ¿Y entonces aquí? ¿Qué pasa? ¿Que estoy destinado a caer A donde me he caído? ¿O qué? Porque aquí tampoco me deja Tengo que tirarme, gente Si es que no me deja el juego Otra alternativa Y allí sería una locura Intentarlo No me va a dejar Me estoy poniendo cabezón Y no, eh Vamos a entrar ahí A ver Mira, no me jodas Ahora no me jodas Ahora no me dejas entrar Esto es un sinsentido Estoy aquí atascado Si no puedo subir Si no puedo subir y no puedo bajar ¿Solo puedo ir por allí otra vez? Venga, anda, se ha atravesado la piedra ¡Qué falso! ¡Ah, toma por culo! ¿La habéis visto? Darle para atrás Llegaba de sobra Y ha atravesado la piedra Correcto Correcto Tenía que haber entrado Por la maldita puerta esa No, Kirito Ya estoy nervioso Porque me da un montón de rabia Tener que volver a repetir eso Yo creo que vamos a cortar Y lo vamos a dejar por ahí aquí, gente Y en el próximo capítulo Intentamos escalar la torre Porque es que no tengo mucho tiempo para grabar Y entre que vuelvo allí Puedo ir allí Estaba pensando Voy Corto el camino Y seguimos Pero es que ha llegado media hora Y es que no tengo más tiempo hoy Si no, no me importaría Así que lo que voy a hacer es cortar aquí Voy a ir yo caminando Hasta la zona esa, ¿vale? Hacia la torre Y cuando llegue allí Cortaré Y seguiremos otro día ¿Vale? Básicamente para guardar partida allí Nada Espero que os haya gustado Como siempre, chicos Hemos avanzado con la quest Lo que pasa es que no es tan sencilla Como yo me pensaba Pero bueno Ya lo veremos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete!